Para abrir nuevos caminos, hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y divertirse. Por eso, ellos son emprendedores. Y después de haber escuchado este hermoso separador, me encanta ese spot, me encanta. ¿Viste? Es un separador muy, muy lindo. Emprendedores. Y hoy tenemos doble emprendedor, doble emprendedora en este caso. Mirá que justo, mes del cáncer de mama, mes de la madre y tenemos emprendedoras mujeres. Totalmente. Hoy es un día de emprendedoras mujeres. Bienvenida, Vilma, buenos días. ¿Cómo te va? Vilma Carmona nos está acompañando hoy. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias. Vos mirá a nosotras, así te hace el momento. Bueno, vos no te preocupes. Vamos a charlar, así que la gente que nos está mirando, en la www.lacintocinco.com.ar O en Instagram, o en Facebook, después de las neonotas, o en YouTube, o en Twitch. Todos esos. En todos esos lugares. Ahora miramos para cualquier lado. Exactamente. No le damos pelota a lo que nos dice el señor Gustavo Fossati. Ahí dice docente y emprendedora. Sí, porque es todo. Es que nosotros siempre decimos que no traemos a una persona que haga una sola cosa en el día. Multitasking. Tiene que ser multitasking, tiene que ser un, como yo le digo a mi mamá, en lugar de ser un zoom, son un pum, o sea, una persona de usos múltiples, un pum. Personas de usos múltiples o de actividades múltiples. Claro. Y de paso estamos pum para arriba, ¿viste? Porque yo te lo mezclo todo con todo. Te lo combino todo con todo. Bien. Entonces, Vilma, ¿vos te considerás que sos pum? Algo así, sí, sí, por supuesto. A ver, contanos qué es lo que haces. Vamos a ver qué tan pum. ¿Y desde cuándo? Bueno, bueno. Les cuento. Mi día arranca al mediodía. Chicas, duermo mucho. Qué suerte la suya. Sí, claro. Porque por suerte me he jubilado. Vamos. Eso es lo importante. Eso es importante. Trabajo cuando quiero. Exacto. Por eso la mañana duermo. Es genial. Después de tanto tiempo. Sí, por supuesto. Ya demasiado madrugué. ¿El sol no sale a las 12? Claro. Yo dije, no me rinde la mañana. Y después me acordé que me levantaba a las 11. No, no hay mañana. No, no me rindía mucho. Pero, bueno, no. Sí, hago varias cosas. Soy una jubilada activa. No soy pasiva. ¿Jubilada de docente? Docente jubilada del área artística. Ajá. Sí. 30 años trabajé en educación, así que me lo merezco dormir hasta las 11. Por supuesto. Porque es un mal de docentes que todas que llegan al fin de semana y están acostumbradas de lunes a viernes a ver el tarde temprano, que el sábado y el domingo el cuerpo dice, ah, cómo hay que dormir hasta las 10. Claro. No, mamita, a las 7 y media arriba. Y además estaba pensando que igualmente a eso no le rinde por una hora, pero la gente que nos levantamos temprano tampoco nos rinde. O sea, la mañana no le rinde a nadie, así que quedate tranquila. Ah, bueno. Pero bueno, lo importante es que te jubilaste de docente en colegios, pero seguís siendo docente igual. Por supuesto. Uno, creo que de la profesión uno no se jubila. Claro. Y más cuando lo lleva adentro así. En la sangre. Porque las actividades que yo hago están relacionadas con lo que estudié, con mi profesión y con mi pasión, así que por ese lado continué. ¿Y qué es lo que haces como docente? Como docente, bueno, estoy en dos instituciones desempeñándome como docente. En uno, estoy en el área de cultura dando un taller, ya este es el tercer año, que es un taller de pintura, pintura creativa para adultos. Y bueno, y estoy en otra institución, que también es el tercer año, que es en el portal, donde voy a dar también un taller de, en este caso de plástica, a los concurrentes. Estaba pensando, le mandamos un beso enorme a toda la gente del portal, porque fue a su aniversario, así que como nos estás escuchando sábado, en realidad fue su aniversario, pero de donde lo estamos grabando, los días que lo estamos grabando, estamos ahí del aniversario, así que, ya que estamos, les mandamos un beso enorme a todos. Sí, por supuesto. Es lindo celebrar, es lindo celebrar. Así que celebremos, sí. Sí, la verdad que es una institución hermosa. Y siempre trabajas de tarde, claramente. Obvio. Trabajo en horario, exactamente. Sí, ahí voy dos veces a la semana. Y la verdad que sí, es muy agradable. Es muy lindo el clima en el cual se trabaja. Y bueno, también hace, este es el tercero. Vilma, me quedé pensando, vos dijiste que estás trabajando en cultura para adultos. Sí. O sea que eso lo puede hacer cualquier persona adulta. ¿Desde qué edad puede venir a tus talleres? Bueno, de hecho, jóvenes, también adolescentes, desde ahí... ¿36, así como yo? Adolescentes, 36 sería... Obvio. Puede ser, ponele 15, de ahí en adelante. Bien. O sea, los 99, como decíamos, hasta 99 y más. Hasta 99, exacto. Hasta 99 y más, el que se atreve que venga. Sí, por supuesto. ¿Y ahí qué días estás en cultura? Los días lunes a la tarde, por supuesto. Sí, porque a la mañana duro. Por favor, te lo pido. Los días lunes tiene una duración de dos horas. Bueno, fue cambiando, bueno. Vamos desde las 14.30 a 16.30. Y en esas dos horas, vos decís pintura creativa. ¿Qué se trabaja en pintura creativa? ¿Cómo es? O sea, sí, pintar seguro, la creatividad seguro, pero ¿cómo se trabaja eso de la pintura creativa? ¿Cómo es? Bueno. ¿Qué materiales se usan? ¿Cuál es la propuesta? Claro. Exacto. ¿Qué materiales se usan? Si hay que llevar los materiales también, porque el que nos está escuchando y se quiere inscribir, aunque no sea este año, ya puede empezar a pensarlo para el año que viene. Entonces, está bueno saberlo. Sí, está bueno. Bueno, es una actividad, la verdad, que es bastante relajada. Esto es un taller, no es algo sumamente... Que tienes que ir a estudiar, digamos. Claro, exactamente. Es placentero. Es un taller, exacto, es placentero. No necesitas tener conocimientos previos de pintura para hacer este taller. Yo lo enfoco desde el despertar de la creatividad, desde lo práctico, desde lo lúdico. A partir de propuestas que tengan que ver con técnicas de pintura específicas, manejo de herramientas, disparadores para crear. Son imágenes que se transforman en obras. Y, bueno, lo que intento hacer es que cada persona se sienta cómoda en el hacer y pueda desarrollar su potencial. Es decir, que busque en ese momento de expresión un poco de su ser, de su personalidad y que ponga ahí su estilo, su deseo, su emoción. Es un poco también eso, es bastante terapéutico. Yo estaba pensando, para una persona como yo que no sabe dibujar literalmente, y además no me gusta, pero sí me gusta pintar. Y tampoco es que entiendo un montón. ¿Puede ser para mí, por ejemplo? O sea, ¿puedo ir sin ningún conocimiento como puedo ir sabiendo también? Exacto, si vas sabiendo, bueno, tenemos de todo. Hay gente que concurre, que ya ha realizado otras actividades previas, o que tiene conocimiento, o que lo ha hecho siempre otro tipo de pintura, incluso. Y gente que jamás toma un pincel. Bueno, yo lo que trabajo, entre otras cosas, por supuesto, es pintura directa. Por eso te digo que es para dibujar, ¿no? Así que la pintura directa se trabaja directamente sobre, trabajamos directamente sobre la superficie, con distintas herramientas. Generalmente, a partir de la mancha, a partir del color, a partir de un disparador X. Entonces es para mí. Es para vos. O sea, lo que es abstracto me viene re bien. Y si hay algún dibujo, bueno, desde lo abstracto lo armaré. Sí, sí, y no necesariamente es abstracto, ¿eh? Porque hay gente que quizás no se siente cómodo con lo abstracto, o no lo identifica, no se identifica con este estilo. O sea, no voy a coartar la libertad de las personas, por supuesto, todo lo contrario. Sino que si alguien se inclina hacia lo figurativo, también. Porque esto tiene que ver justamente, es pintura creativa. Y bueno, los disparadores permiten que cada persona busque como una orientación. Perfecto. Qué apertura mental, ¿no? Me encantó. Yo como ceño, tengo que explicarte esta técnica, pero vos vas a disparar para donde vos quieras. Y esto también te lo permite en los años de docencia, ¿no? Decir, bueno, a ver, vamos a sacar lo mejor de vos, lo vas a sacar vos sola. Yo acaso solo vengo a mostrarte un posible camino y vos lo vas a recorrer. Y eso es lo más maravilloso de la docencia. Sí, sí, yo soy una guía en eso. Si bien siempre se enseña algo y hay un aprendizaje que yo digo que es mutuo, por supuesto, es unida y vuelta. Pero lo importante es que la persona sienta que está aprendiendo, pero también se reconozca en lo que está haciendo, adquiera confianza en sí mismo. Eso es muy importante. Sobre todo en adultos que quizás nunca hicieron la actividad y de pronto dicen, ah, yo puedo hacer esto, me lo han dicho. Y el querer que pintar, dibujar es cosa de niños. Sí, pero no. O de alguien súper profesional que si no tiene un conocimiento por ahí de la teoría del color no lo puede hacer. Ahí estamos viendo en Instagram de Vilma Carmona algunos trabajos que hace ella. Pero antes de que empiece a contarnos eso, yo necesito saber un par de cositas más y ya pasamos a la parte emprendedora. Bien. Los materiales y, por ejemplo, la vestimenta. A la vestimenta es lo más importante. Yo quiero saber si lo tengo que llevar yo, si está en el lugar. Tanto la vestimenta como los materiales, por eso digo. Vestida bien por diosera. De linchera. Ok, bien linchera. La ropa más horrorosa que tengas, esa va. Mi mamá estaría re contenta porque llevaría la ropa de la gata toda rota. La que tenés manchada de lavandina. Esa va. Esa. Perfecto. Eso me lo llevo de mi casa. Y lo que son los materiales también. Los materiales también. Perfecto. Pero, a ver, no significa que no se puedan, hay materiales que los aporta cultura. Perfecto. Bueno, o soportes o algo que necesiten específicamente para desarrollar alguna técnica, se adquiere. También quiero decir que se paga una cuota que es como una especie de cooperadora, que está haciendo ahora creo de 300 pesos. Por mes. Es más ínfimo. Bien, como para colaborar con la institución. Claro, para colaborar y para cuando se necesita alguna cosita también tener como ese fondito ahí. Y además otra cosa importante es que a fin de año o muchas veces en algunos eventos tienen la posibilidad de mostrar lo que hacen. Entonces está buenísimo que la gente conozca. El año pasó hicieron un cierre de pintura, el taller de escritura creativa también con Fer y fotografía era, ¿no? Sí. Y este año se va a hacer lo mismo. Ya está la fecha, es para noviembre. De paso ya se los digo. Muy bien, así ya lo vamos a hacer. Muy bien, muy bien. Y también lo vamos a hacer con Fernando. En este caso no sé si Claudio con fotografía se va a sumar. Me parece que no. Falta una reunión todavía de por medio. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo, sí, porque va a ser para 18, si mal no recuerdo, 18 de noviembre. Perfecto. Y vamos a hacer... Sí, ese fin de semana es 18 y 19, que es el fin de largo. Claro, bueno. Por el 20 de noviembre, 18 y 19. Bien. Sí, va a ser el sábado. Sábado de 18. Y lo que está bueno es que este año, bueno, fue una idea que tuvo Fernando, la propuso y fue aceptada, porque va a ser un trabajo que vamos a hacer en conjunto de los dos talleres, pero va a ser más participativo. Si bien va a estar la muestra, como siempre, en el cierre va a ser participativo hacia abierto a la comunidad para que vayan a participar de un taller, de una clase. Me encantó. Como una clase abierta a la comunidad. ¿Qué es? ¿Qué me prendo, ves? O sea, si no tengo nada en especial para hacer, capaz que me prendo. Bueno, vas a escribir y a pintar. En este caso va a ser un collage. Buenísimo. Me encantó. Interesantísimo. Ahora sí, quiero pasar la parte ya, pero me faltaba, viste, los materiales, la ropa. O sea, hay que saber cómo ir y esto de la cuota, que también es súper importante. Entonces no podíamos pasar a su parte emprendedora sin antes saber esto. Igualmente, todo está en arroba cultura casares, toda la info. Tal cual. Sí. Bien. Lo bueno es que esta docente que da talleres también tiene su emprendimiento como artista, ¿no? Sí. Bueno, y antes de hablar de mi emprendimiento, también quiero decir que también estoy dando en el espacio de inicio de Casares, que ahí también suelo dar talleres. Ajá, perfecto. Está bueno. Por si alguien quiere aprender particular. Sí, particular, en forma particular. Bien. Suelo dar talleres. Por la tarde. Por la tarde, por favor. Por la tarde, por favor. Fosati, vos ya sabés si querés que alguien dé algún taller de pintura creativa, de arte, a Vilma la podemos anotar. Ah, porque te queremos contar, ya que estamos, lo decimos, abierto al público. ¿Querés que lo contemos? El espacio de la radio. El espacio de la radio es un multiespacio que también tiene un gran espacio para talleres. Así que si en algún momento te interesaría, lo charlas con Fosati, que tenemos un habitáculo que es para dar talleres con una mesa gigante, con muy buena iluminación natural. Fabuloso. Ya que estamos, le pasamos el chivo a la radio Fosati. Ya que está, aproveché, ¿viste? ¿Qué sé yo? Muy bien. Muy bien, Agustina. Estuviste tú ahí. Muy bien, amiga. Cada tanto que estoy cansada, estoy viva igual, estoy rápida igual. Impecable. Bien. Eso es para que no se note el cansancio. No, que no se note. Ahora sí, entonces, la parte emprendedora. Bueno. ¿Hace cuánto? ¿Hace que vos das? ¿Y por qué empezaste? La parte emprendedora. Sí. ¿Por qué empecé? ¿Y hace cuánto empezaste? Son dos motivos fundamentales por los cuales empecé. Primero, porque es algo que amo desde niña, la pintura. Es que si no, no hubieses llegado a ser docente. Y bueno. Bueno, y después, en segundo lugar, sabía, tenía claro que cuando me jubilás, cuando me jubilás, digo, bueno, tengo que hacer algo, quiero hacer algo. Y bueno, empecé a pintar. Como empecé, bueno, primero me hice como de un stock de materiales, porque bueno, me compré acrílicos, me compré bastidores, bueno. ¿Con qué pintas específicamente? Bueno, utilizo técnicas mixtas. La base de todo es el acrílico, porque convengamos que el óleo está carísimo. Carísimo. Estamos todos de acuerdo. Está todo muy caro. Pero bueno, con acrílicos, que son diluyentes al agua. Eso es súper importante también saberlo. Sí, utilizo una técnica que ahora está bastante como de moda, es de pintura contemporánea, y que sirve para cualquiera que no tenga conocimientos previos, crear composiciones con pintura asfáltica, se llama, que es la combinación, la brea, ¿vieron la brea que se utiliza en el asfalto? Bueno, esa pintura es diluyente al agua ras, con la combinación de lo que es el acrílico, que es diluyente al agua, bueno, produce unos efectos muy lindos que se trabajan con materiales. Claro, porque uno queda como más oleoso. Claro, y bueno, produce varios efectos, que en algunas de mis obras las pueden ver. Bueno, nada, se trabaja tanto con espátula como con pincel, y bueno, se busca buscar, se busca buscar, no. Se busca encontrar, se busca, se busca lograr algunos efectos muy interesantes que produce la fusión de estos elementos. Y además, por lo que yo estuve viendo antes y por lo que seguimos viendo en la pantalla, ¿no usás cualquier gama de colores? No. Bueno. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué esa gama y cuál gama? Y después, ¿por qué? Sí, bueno, creo que eso es un poco también marca, digo yo, en cada persona un poco de lo que uno siente, ¿no? Así como todos somos diferentes, creo que yo a veces miro cosas que son muy coloristas y me encantan, pero sin embargo no me nace hacerlas. Mi paleta siempre va fluctuando entre los neutros con algún toque de color. ¿Algunos colores tierra? Sí, todos los tierras, lo que va, neutros es aquello que no tiene color, la ausencia de color, que va desde los blancos, negros, grises, pasando por todos los tierras. Y bueno, pues suelo agregar en algunas algún toque de color. Recién veíamos un cactus en verde manzana, increíble, en todo lo neutro, cactus verde manzana. ¿Tenés por ahí vos para volverlo a mostrar? Si no, ponés cualquier otro, porque cada tanto hay algún rojo, algún naranja, están buenísimos. Mirá ese lo que es. Ese creo que es el que hoy tiene más color todavía, de todos los que he hecho. Pero ese tipo naranja, una mezcla de naranja, rojo, está buenísimo. Pero no uso cantidad de colores. No, no, claro. Es uno, por ahí, por eso se llama paleta reducida. Por eso tenés blanco, negro, naranjas. Ahí también se repite el naranja. A veces me la agarro con un color y no lo largo. No, se estaría anotando. Que se me termine el pomo. O sea, de... Claro. Y pasamos al siguiente pomo. De cuatro, creo que vi tres naranjas. Sí, o una y más también. Amarillo también un montón. El turquesa, mirá el... Ah, esos me encantaron. Por ahí me agarro con el azul, entonces agarro para el lado de los azules, ¿no? Que por ahí la combinación de los cálidos con el frío queda bueno. Pero bueno... ¿Nos podés explicar para los que no entendemos mucho? Es una fáctica. Pero digo, más allá de... Está buenísimo. Eso de los colores fríos, de los colores cálidos, porque algunos no entendemos mucho. Otros ya un poco más... Bueno, ves, eso ya es teoría del color. Pero digo, pero está bueno, es aprendiendo. Claro, o sea, quiero aprender un poco de... Aunque sea esa partecita de lo que podemos entender y escuchar en las clases. Bueno, es muy básico y te lo sintetizo. Por eso te lo pregunté, porque tampoco hace falta explicar un montón. No, no. Bueno, pero como la palabra lo dice, lo cálido son aquellos colores que producen la sensación de calor. No te voy a hablar de las ondas luminosas y de todo lo que tiene que ver con el espectro. Pero bueno, son los colores que van... Son todos los neutros marrones, son colores cálidos. Los amarillos del amarillo al rojo, todos pasando por todos los naranjas, los ocres, todos esos son tonos cálidos. Sí, los que tienen mucho naranja, amarillo, bueno, ya como te dije, todos los marrones. Bien. Y los fríos son todos los contrarios. Generalmente tienen mucho azul, los que tienen los tonos violáceos, los que contienen mucho blanco, los rosa. Bueno, esos son tonos fríos y que producen la sensación de frío. El verde, ¿qué onda? El verde es frío. Ajá. El verde es frío. Todos los verdes son fríos. Bien. O sea que desde que va del amarillo al azulado y hasta el violáceo va frío. Frío. Y del lado del rojo, naranja, amarillo, va cálido. Los cromáticos son cálidos. Bien. En el centro estás, claro. En el centro del círculo cromático. El marrón. El marrón. Bueno, ahí es el neutro. Teóricamente debería ser el negro. Claro. Pero el negro es ausencia de luz. O sea que el negro es difícil, claro. Por eso es neutro. Es ausencia de color. Ausencia de color. Sí. Y el blanco es luz. Y el blanco es luz. Recién le estaba hablando a Gus porque me encantó cuando vos fuiste pasando porque yo te estoy escuchando, escuché todo y por eso llegué a preguntar, pero también mi segundo, por suerte tengo los dos sanos y salvos, aunque las piernas las tenga, los ojos sí me funcionan bien, y estaba mirando con el ojo derecho la pantalla. Yo te estaba viendo bizcocha, amiga. Bueno, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Un poco bizcocha porque eso me encantó. ¿Cómo que querés qué? Ah, ¿eh? Claro, o sea, Vilma Carmona, no solo Vilma, Nico que también lo tuvimos en su momento, y muchos casarenses. Sí, hubo muchos. Y muchos locales cercanitos, o sea, de los pueblitos cercanos, estuvieron en PH en su momento cuando se regalaban cuadros. Ajá. Vilma Carmona estuvo ahí también, señoras y señores. PH regalando. O sea, re bueno, increíble. Miren lo que es ese cuadro. Bellísimo. O sea. Villaruel se lo llevó. Ah, mira. Vaya a saber lo que hizo con el cuadro, pero bueno, se lo llevó él. Vamos a escribirle por Instagram a Villaruel. A ver, señor Villaruel. ¿Qué hizo con el cuadro de Vilma Carmona? ¿Qué hizo con el cuadro de Vilma Carmona? Pero sí es cierto. Pero sí. Y, o sea, se nos fue para arriba también. O sea, ¿viste cuando decimos que... Hasta el Tidili y el Maipanapanan. Exactamente. Así que, buenísimo eso también. ¿Y cómo fue eso? Vos así, vos ponés, sacás fotos a tus cuadros y los pones en venta en el Instagram. Así es. ¿Cómo es el Instagram que estaba ahí, Fosati, poniendo? Arroba expresarte. Expresarte y en bajo Vilma. Bien. Arroba expresarte y en bajo Vilma. Y ahí tenés fotos e imágenes de todos los cuadros que vos vas haciendo de tus trabajos. Sí, de mis trabajos. Y ahí la gente tenía que mandar un mensajito por siquiera adquiría alguno. ¿Cómo ponés si ya lo vendiste o no lo vendiste? Sí, me pueden mandar un mensajito, un mensaje directo, generalmente. Bien. Algunos preguntan en público, o sea, haciendo un comentario. Claro. Y también hay un enlace que es de Mercado Shop. Ah, muy bien. Ojo, que eso me lo hizo mi hijo. Gracias a mi hijo del mismo. Hay que saber todo si otro tiene el teléfono del que sabe. Tengo que pedir ayuda, chicas, porque mucho con la tecnología. Pero es lo que acaba de decir, Mica, y lo que decimos siempre, que no hay que saber todo, sino hay que tener el teléfono del que sabe. Y te lo repito, que lo dijiste recién, amiga. Pero es cierto, y lo voy a repetir mil veces porque es cierto. Además son ideas innovadoras que está bueno porque, no sé, por ejemplo, Día de la Madre, ella tiene al pibito lejos, se mete al mercado de shops de Vilma, y ahí te manda un cuadro a tu casa. Algo muy importante, que lo quería corroborar porque hasta ahí, a esta altura del día, no llego. Pero quería corroborar. Expresarte, obviamente, con X y con doble S. Exactamente. Expres, arte. Claro, Expres, arte. Sí, porque cuando pensé en el título, en realidad quería poner como Arte Express, ¿viste? Así, rápido. Yo soy medio así como ansiosa. Pero no me tomaba, ¿viste? Como es Instagram, qué sé yo. Bueno, por allá surgió eso y quedó así. Y después, lo que dice es algo muy lindo, que dice, artista, arte y deco, en expresarte Vilma, en arroba Vilma en ahí, hashtag expresionismo abstracto, y después dice, profesora, emprendedora, y después dice, venta en stock y por pedido. Bien, o sea, te podemos pedir, te estoy decorando mi casa en tonos naranjas, o en tonos verdes, o en tonos violeta, el tema es, y le podés hacer unos cuadros. Sí. ¿Con cuánto tiempo hay que pedirlo? Ese es mi problema. Bueno, depende de lo que quieras. Si lo querés para mañana a la mañana, no, porque a la mañana se duerme. No, claro, obvio. A ver, está bueno cuando me dicen, ay, me gusta eso que hiciste, ¿entendés? Porque es como que eligen, eligen, eligen. Exacto, claro. Exacto. Pero también me gusta, que de hecho he tenido muchas consultas por eso, y he vendido cuadros así. Mirá, tengo una pared acá, quiero que me hagas un cuadro en este color. Claro. O decir, mirá, ya saben que yo copia no hago, pero sí me baso ponerle en una paleta de color. Por favor, quiero reciclar, porque algunas personas también han pedido reciclar un cuadro que ya tenían y que no lo quieren más, porque usan más que nada para la decoración. Entonces, me lo podés arreglar, cambiarle los tonos y hacerme otra cosa y sí. Tengo más datos. Hago todo. Para pasarte. Sí. billanah.hotmail.com, que es otra forma de contactarla. Por mail, bien. Y si no, visualartsite, o sea, site.art. Excelente la portada. Vilma Carmona Pintura. Esa me la hizo... Increíble. Página web. Sí, una página web que me hizo. Bueno, un señor que hace página web. Pero es un montón de cosas, Vilma. Todo. Es un montón de cosas, muy bien. O sea, que no tenés excusas. O sea, si vos querés regalar algo distinto para este día de la madre o para un cumpleaños o para navidad o para donde quieras... No empieces a pedirme que de la gente... Hacelo con tiempo, por favor. Bueno, ya me estás coartando mi regalo de navidad. No, es que ya escuchá, me pediste tantas cosas durante el día que ya me olvidé la mitad. Viste que yo tengo la cocina naranja. No le puse cuadros todavía. Por ahí, si se te antoja. Por eso se lo aclaré de antemano. Porque viene alguien y dice, quiero esto. Viene alguien y dice, quiero esto. Y siempre... Soy insoportable. Día del profesor, día de la madre, día del preceptor. Soy insoportable. Navidad, día del niño. Pero no, no sos insoportable, amiga. Sos pedigüeña y no está mal ser pedigüeña. Viste cuando te dicen, si lo tengo que pedir y ya no lo quiero, yo te lo pido porque lo quiero. Claro, exactamente, es eso. Bueno, yo hoy pedí un... Dije, un autorregalo para el día de la madre, porque en definitiva soy madre en cierto punto. Y siempre soy madre del corazón de sobrinos por parte de amigas. Y dije, este desayuno quiero para el día de la madre. Tranquila. Pero este para el día de la madre, me lo traes por no importa. Hay que pedir. Hay que pedir. Hay que pedir. Y ya me pidió otro cuadro. Bueno, mi mamá fija. Bien, entonces, por pedido, ¿con cuánto tiempo de anticipación tendríamos que pedirte? No sé, por ejemplo, a usted, dice, se arrepiente de todo lo que me acaba de decir. Y quiero un cuadro para mí. ¿Cuándo? A la mañana no me voy a poner a pintar, chicas. No, a la mañana no hay chernos. Voy a dormir. Tengo que hacer descansar mi espíritu creativo. Claro. Claro, si lo quieren urgente ya para ayer, bueno. Ahí eres todo. Hay gente de lo que hay. Claro. Y si no, generalmente me dicen, no, no tengo apuro. Bueno, entonces yo me tomo mi tiempo. ¿De qué tamaños puedes hacer los cuadros? De cualquiera. Porque, de hecho, me los confeccionan en los bastidores. Ah, bien. Yo tengo esclavizado a mi marido en eso. Pobre marido. Él es el fiel colaborador del emprendimiento. Vamos a ver qué palabras utilizamos. Vos es el fiel colaborador del emprendimiento porque me conviene. Gracias, señor marido. Porque en realidad no le tendría que pagar a nadie más. Te tengo en casa, o sea, para pedirte en cualquier momento del día. Después del mediodía, obviamente. Pero te lo puedo pedir en cualquier momento de la semana. Así que, gracias marido de Vilma. Claro. Le agradecemos por vos, Vilma. ¿Cuál es el tamaño de cuadro más grande que hayas hecho? Bueno, me encantaría. Yo estoy pensando en lo que me gustaría. No, pero el que más he hecho, más grande, es el que lleva pH. Que nos pedían una medida que no sea inferior a un metro. Y hice uno de uno y medio. Tenía uno por uno, uno cuarenta. Ajá. Bien, perfecto. Uno por uno cuarenta. Hay que pintar todo eso. Es una superficie. Más o menos es mi altura. Generalmente, claro. Es el uno cincuenta, básicamente. Así que, más o menos mi altura. La verdad es que los cuadros que como que son más o menos siempre rondan, ponele un promedio de el metro, metro veinte, metro treinta. Hay de todo, hago de todo, de todos tamaños, pero bueno. Ese es más o menos los más grandes. Sí, sí, bastante. ¿Y más pequeños? Sí, también. ¿Qué tamaño es el más pequeño? Lo más pequeño, de treinta por treinta. Bien. Cuando hago pequeño, ponele, me gusta hacer mínimo dos, o tres, o cuatro. Bueno, anda pensando quizá de esos dos, tres, o cuatro para mí. Sí, dale. Después vemos la gama, pero naranja seguro. Bien, entonces, después de todas las redes sociales que dijo, ya a la mitad nos lo perdimos, pero arroba expresarte con doble S. Expresarte. Expresarte. Guión bajo. Por favor, Vilma. Me corta. Me corta. Me quise hacer lo importante, le puse dos S. Está buenísimo y me encanta. Además de eso, tenemos la pregunta de rigor del programa. Claro. Que como entrenador, le preguntamos redes sociales y todas esas cosas. Podemos preguntársela entre las dos, si querés. Totus, amiga. Totus. Ah, todo mío. Ok, bueno. El programa se llama Toda Pila, Vilma Carmona. Y por si te olvidaste, la pregunta tiene que ver con el nombre del programa, y es, ¿qué te pone a vos a Toda Pila? Respecto al emprendimiento, respecto a ser profesora, o respecto a un... A tu vida. La pintura en general, claro. ¿A mi vida en general? Sí. ¿Qué te pone a Toda Pila? Sí, o a pintura en general, que es parte de tu vida. No le avisamos antes. ¿Vos vas a decir? No, dale, ¿qué? La música. Me encantó. Porque yo le voy a decir la verdad. Pinto con música. Con música, te iba a decir, sí. Que además vamos a Zumba. Exacto. No, no sé lo que se mueve. Dato de color. Lo que se mueve Vilma en Zumba. Pero para otra... El arte se mezcla todo. Obvio, para otra ocasión va a quedar esa parte, pero sí es cierto. Hacemos coreo de Zumba en vivo. Claro, totalmente. ¿Quién es la profe de Zumba? En este caso, nosotros vamos con Aili Buzios. Bueno, que vengan a Aili a hablar sobre estas alumnas que tiene. Y bailamos un rato. Bien, perfecto. Gracias, Vilmita, de mi corazón. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Nos encontramos ahí. Y le digo a Vilmita hace mucho tiempo y me dice, sí, 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 hace mucho. Podría ir. ¿Qué tenés que hacer mañana? Así. Así. Básicamente, ¿qué tenés que hacer? Ah, es en este horario. Yo me adapto, no te hagas problema. Listo. Bueno, Vilmita, venite. Genial. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte. Un placer. Y a vos, que estás del otro lado escuchándonos, te decimos que no te vayas. ¿Por qué, Agus? Porque todavía seguimos sin creerlo. Que quede muchísimo más programa de toda pila. Porque recién estamos por el... La primera media horita. Segundo bloque. Nos quedan dos bloques más. Seguramente. Nos quedan dos mínimos. Ya venimos. Así que ya venimos. No te vayas. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir.